... ...hoy estamos aquí en la sala del Pósito... ...que ahora la vais a ver... ...por lo que he podido ver yo hace poquito, muy poquito... ...está repleta de manualidades que han hecho... ...bueno, dentro del programa de Cosiendo, Tejiendo y Compartiendo... ...en este 2024... ...pues 56 mujeres... ...que pertenecen... ...tanto a nuestros dos centros sociales... ...de Arrayanes... ...y el de Paqui Rojas... ...también el CPA de Viriato... ...y nuestra vocalía del Mayor de la Esperanza... ...de la Asociación Vecina de la Esperanza... ...pues para nosotros es un placer... ...lo que, tenerla aquí... ...y lo que han podido hacer, ¿no?... ...sabéis que todo, todo lo que han cosido y han tejido... ...va a ir destinado... ...a la Hermana de la Consolación... ...a la Guardería de... ...del Sagrado Corazón... ...y también a Cáritas... ...yo creo que un año más... ...es de alabar... ...a nuestras mujeres... ...todos aquellos... ...bueno, cositas que hacen para los más pequeños... ...porque son para niños de cero a tres años... ...y aparte, bueno, de esa labor... ...que hacen, que podamos darle... ...podamos donarle... ...a los niños más necesitados... ...pues, todos esos vestiditos... ...y todo lo que hacen... ...yo creo que también es importante... ...porque ellas, su cabeza... ...también la tienen un poco pensando... ...en que tienen que hacer todas esas cosas... ...que yo creo que eso les mejora un poco la memoria... ...todo el sistema cognitivo... ...creo que es importante también... ...que unir... ...unamos... ...este tipo de actividad... ...a la parte de salud... ...la parte saludable... ...que desde el área de servicios sociales... ...siempre pretendemos tener... ...me acompaña MAMEN... ...la concejala de servicios sociales... ...la concejala que lleva toda... ...toda la organización de nuestros mayores... ...y yo creo que es importante... ...seguir apostando desde la concejalía... ...por este tipo de actividades... ...creo que es la mejor manera... ...de tener a nuestros mayores ocupados... ...que tengan su mente ocupada... ...pero también todas esas habilidades... ...como es el caso ahora aquí... ...de coser y de tejer... ...pues bueno... ...toda esa ropita para nuestros más pequeños... ...que creo que es importante ¿no?... ...donarlo y bueno... ...y darlo a conocer. Creo que es un acto muy significativo el de hoy... ...cosiendo, tejiendo y compartiendo... ...no es solamente por lo que significa... ...la realización de las labores... ...de estas labores ¿no?... ...por las mujeres... ...que como ya bien ha dicho nuestra alcaldesa... ...pues significa que ellos mejoran... ...no solamente su salud física... ...sino también la salud mental... ...pero creo que fundamentalmente... ...lo que hay que destacar es el cariño ¿no?... ...la ilusión y esa solidaridad... ...de cada una de estas mujeres... ...depositan en cada una de esas prendas... ...que al final van a ir como ha dicho también ella... ...a todas estas entidades... ...todos estos niños... ...de edades comprendidas entre 0 y 3 años... ...que al final son pues el bienestar de una familia... ...y bueno pues la ilusión también de esos pequeños ¿no?... ...que tienen unas circunstancias diferentes... ...entonces yo creo que de nuevo... ...una vez más nuestros mayores... ...se convierte en un ejemplo... ...de lo que es la grandeza humana... ...y creo que es un ejemplo para todos nosotros.